Televisión y Movimiento Amigos muy buen día, una emisión más de su programa médico de cabecera, esta mañana de miércoles 18 de octubre de 2017, una mañana ya fresca, se empiezan a sentir los fríos ya del último tercio del año, hay que abrigarse, no nos vamos a enfermar, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300, para cualquier duda que tenga referente al tema del día de hoy, ahí nos pueden contactar, 951-117-3981, es mi teléfono celular, también para cualquier duda que tengan ustedes. De esta manera amigos estamos dando inicio, pasemos a la consulta del día. Hablar de salud, hablar de mantener nuestra energía para tener buena salud es un tema muy importante, porque muchos de nosotros desgraciadamente por el ajetreo de toda la vida, no lo podemos mantener en equilibrio. Está con nosotros nuevamente un gran amigo Héctor Gamboa, buen día. Gracias Michel, encantado nuevamente de compartir este espacio contigo. Hablar Héctor de este tema tan importante, que desgraciadamente a veces nosotros no le damos la importancia como tal, de decir que la energía es la que nos mueve, y que de acuerdo a la energía que mantengamos nosotros, es de alguna manera como nos vamos a levantar hoy en día, y de esa manera vamos a afrontar la vida. Claro, así es definitivamente, gracias por la oportunidad nuevamente, y gracias, bienvenido a ti que estás atento también en este programa, y que sigues cada semana esta emisión, y que finalmente es una aportación importante para la sociedad. Creemos que la salud obviamente es un aspecto fundamental para poder fluir, para poder generar calidad de vida, para poder generar procesos evolutivos, y como bien ya lo comentabas, ortodoxamente, no sé si lo recuerdas, pero la medicina convencional, por mucho tiempo, incluso en el contexto educativo, nuestros maestros nos decían, haz ejercicio y come bien, y bueno, obviamente que es importante hacer ejercicios y comer saludablemente. Sin embargo, hoy en día estamos ante otros esquemas, de hecho, yo estoy sorprendido como es que ha cambiado el paradigma acerca de la salud, y que ahora mismo sabemos que obviamente sí es importante la alimentación, que sí es importante también la ejercitación física, sin embargo, yo creo, desde mi perspectiva personal, que es lo menos importante, porque hoy sabemos que lo realmente imprescindible, lo realmente determinante para poder generar y proyectar salud integral, tiene que ver con otros factores, ahorita me voy a ocupar de mencionarlos de manera muy, pues a lo mejor breve, pero sí de manera profunda al mismo tiempo, porque creo yo que es fundamental el que quienes nos están escuchando tengan esa posibilidad de ahora cuidar otros aspectos, que quizá en el pasado no había esa conciencia de la importancia que tienen, por ejemplo, voy a mencionar el número uno, y es lo que nos ocupa muchísimo en cuanto a lo que hacemos en el Instituto de Ingeniería Humana, ocupando programación neurolingüística para poder trabajar esta parte fundamental de cuidar nuestros pensamientos. Punto número uno, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de ese diálogo interno que permanentemente prevalece en nosotros, y que cuando no éramos conscientes de ello, obviamente que esto fluía, fluía interminantemente, fluía de manera ordinaria, de tal manera que no nos habíamos percatado la importancia que tiene el lenguaje, y de hecho el lenguaje, como ya lo hemos comentado, el lenguaje determina nuestra calidad de vida. Yo voy a invitar hoy en día a nuestro auditorio a que pueda empezar a partir de esta experiencia que estamos teniendo de aprendizaje, que empiecen a cuidar su diálogo interno, que primeramente empiecen a ser conscientes de qué pensamientos están sucediendo en este momento, ¿qué me ocupa en este momento? Al darme cuenta de qué me ocupa en este momento, estaré también atento a darme cuenta qué imágenes, qué sonidos y qué sensaciones al mismo tiempo, de manera simultánea, estoy propiciando. Un dato importante que lo quiero mencionar, los expertos dicen que el pensamiento y el flujo eléctrico que recorren, por así decirlo, a través de esa sinapsis permanente que hay en nuestro cerebro, que lo recorren millones y más de segundo, ¿no? No sé si tú te lo puedas imaginar, pero yo no, es algo sorprendente. Es por ello que simultáneamente suceden el campo energético, suceden las emociones, el pensamiento, por supuesto, y un estado somático, es decir, un estado físico. Al mismo tiempo que estás teniendo un recuerdo de algo que pasó hace 10 años y que fue fuerte, fue limitante, fue impactante, tu cerebro lo inmediatamente produce los neurotransmisores para que tu cuerpo se vuelva a sentir otra vez alterado, sudoración, temblor, en fin, cualquiera que sea el síntoma, ahí está presente. Así es que, amigos, importantísimo, importantísimo el que tú puedas poner atención en tus pensamientos. ¿Qué es aquello que te estás diciendo? ¿Qué es aquello que está pasando por tu cabecita? Punto número uno, para que tú puedas empezar a cuidar tu energía, ¿no? Hay muchos factores, ahorita hablaremos de otros, que están robando nuestra energía y seguramente te vas a sorprender de cómo es que sucede todo esto. Así es, es un tema muy importante porque cada persona nos levantamos y pareciera como hace tiempo que para hacer las presentaciones ponemos diapositivas, ¿no? Sí. Entonces, de la manera que hoy nos levantamos y ponemos la diapositiva del día de hoy, una buena autoestima, una baja autoestima, es la manera que vamos a enfrentar este día. Por supuesto. Claro, y pareciera ser, y quiero hacer un paréntesis al respecto porque finalmente allá afuera hay de todo, en el sentido de, de pronto hay alguien que te diga, oye, piensa positivamente, ¿no? Es típico que te lo digan. La pregunta que surge en el receptor es, me encantaría, pero dime, ¿cómo le hago? Porque no creo que baste con que nada más poner palabras románticas y palabras bonitas, ¿no? Y no pase nada. De hecho, yo creo que más allá de esa verbalización que alguien te pueda recomendar, de que tengas pensamientos positivos, de que digas cosas agradables. Y digo, tiene sentido, es el principio incluso de todo lo que hacemos. Sin embargo, cuando tienes mayor conciencia del impacto que está teniendo el lenguaje y cada fonema, y cómo lo puedes integrar a tu fisiología, y cómo lo puedes integrar a tu campo energético, esto es mucho más consistente. Y es lo que hacemos con programación neurolingüística a través de diferentes procesos, el que podamos integrar realmente, somatizar, y además llevar a un campo energético esa verbalización. Entonces, el diálogo interno es fundamental. Aunque no se verbalice, lo que tú estás pensando, como lo decías hace un rato, empieza un nuevo día y empezamos a poner, como dices, diapositivas, imágenes, y todo depende de cómo sean esas imágenes. De eso dependerá también tu proyección. Si estarás ante una proyección altamente productiva, altamente segura, de autoconfianza, altamente proactiva, o estarás también del otro lado, así como cabizbajo, preocupado, distraído, disperso. Y yo sé que de pronto este síntoma es muy recurrente, es como algo que vivimos ordinariamente allá afuera, y por ello se genera un campo energético a nivel de nuestro inconsciente colectivo que se generaliza. Y de pronto, ante todo lo que ha sucedido, al menos en los últimos días, hemos ya hablado del tema, se ha generado una tendencia generalizada, es decir, se da a nivel de sociedad ese temor, ese pánico, ese miedo, esa incertidumbre, lo cual está generando precisamente una inercia también a nivel de energía, y es contagiante, porque somos entes cuánticos, hay un traslanzamiento cuántico, y eso hace a que prevalezca esta situación. La pregunta que quizá tenga nuestro auditorio es, ¿cómo hago para poder revertir ese fenómeno? Primer punto, el que tú puedas, el que tú puedas ser consciente de la calidad de tu pensamiento, y a partir de ahí empieces a modificar ese pensamiento. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué estás diciéndote en este momento? Si eso que te estás diciendo es de posibilidad o de imposibilidad. Si estás diciendo, sí puedo, es fácil y lo estoy logrando, o estás diciendo, quién sabe. Ahí empieza todo esto. Así es, es muy importante porque también de eso depende, en este caso, hablar de una familia, hablar del área médica como tal. Una familia, si el que lleva a la familia, llámese a papá, llámese a mamá, la proyección que ellos brindan es una proyección con una autoestima bajo, imagínate todo lo que va a repercutir en el número de familiares que tienen. Exacto. Y es donde desgraciadamente también el hecho de estar en el objetivo material, que es lo que hoy nos engloba, descuidamos el otro objetivo tanto espiritual que puede ser como el objetivo de nuestra salud. Y cuando de alguna manera nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra salud, eso material no va a ser suficiente para poder recuperar lo que nosotros podemos tener. Exacto. Sí, para nada va a ser suficiente, de hecho lo hemos visto, ¿no? De pronto ya no sabe, la gente ya no sabe si vive para trabajar o trabaja para vivir, ¿no? Entonces es una situación compleja que simplemente es un síntoma de esa desarmonización integral, pero sobre todo interna. Ayer hablaba con el grupo del Master Coach, iniciamos ya el segundo nivel en el instituto y hablábamos acerca de este tema. Lo importante que es el que tú tengas presente este esquema, ser, hacer y tener. Como bien lo comentabas, estamos culturizados en nuestra sociedad, al menos hablemos de Oaxaca, de México, de América Latina. Estamos culturizados a primeramente tener, si me da tiempo hago y si me da tiempo soy. Entonces creo que es un esquema muy limitante. A lo que los invito esta mañana es de que podamos invertir el esquema, o mejor dicho, retomar el esquema adecuado y recomendable. Ser, hacer y tener. Ese es un tema muy, muy importante que ahorita regresando del corte vamos a comentarle a nuestro público para que de alguna manera empiecen a ver de mejor forma lo que es la programación neurolingüística. Por supuesto, claro que sí. Pues amigos, vamos a un corte y un momento regresamos.